No, era importante para nosotros hoy sumar, la idea del principio fue ir a buscarlo arriba del partido para tratar de lograr los tres puntos. Sufrimos un golpe duro en el arranque del segundo tiempo, estar abajo. Y bueno, el equipo sabía que había que sumar para tener esa posibilidad final que vamos a tener con el último partido, jugando de local, de poder lograr un triunfo y poder conseguir esa salvación. Todavía no está logrado, al contrario, falta jugar un partido y en un partido pueden pasar muchas cosas. Lo que sí de este grupo está fuerte, más allá de que tuvimos derrotas consecutivas, esas derrotas por ahí hicimos cosas muy bien y nos quedamos con la mano vacía. Hoy nos vamos con un punto que nos sirve hoy de mucho. Sí, bueno, pienso lo mismo. Todavía no estamos salvados. Si bien es cierto, este punto nos da un gran respiro y nos da la oportunidad de ir de local a tratar de sacar un gran resultado para asegurar la permanencia. Así que bueno, vamos a seguir trabajando duro, a rescatar las cosas buenas que se hicieron hoy, que creo que fueron muchas, y corregir algunas cosas también para el partido. Espero que estamos para la abogación de los directos. Sumar, más teniendo en cuenta eso que yo decía, el golpe duro en el arranque del segundo tiempo, hicimos los cambios poniendo a mucha gente en ofensiva para tratar de lograr ese empate. Y bueno, por suerte se consiguió. Y ahora nos queda una semana donde tenemos que prepararnos para realizar un buen partido y poder poner los tres puntos. Sí, sí, creo que durante todo el partido propusimos, eso fue vital, demostrar que queríamos ganar el partido desde el inicio. Así que igual con el resultado en contra, sentíamos que podíamos ir a buscarlo y empatarlo, y si se hubiesen podido ganarlo también. Así que bueno, esa es la mentalidad de todos, el grupo está fuerte en ese sentido, queremos salvarnos, así que la mentalidad está buena, está muy bien. Sí, seguramente, teniendo en cuenta esa necesidad y esa premura por no cometer errores y por no hacer salidas, hicimos eso para saltear a las líneas y estar más cerca de algo. Patrick, por ahí, se viene el partido más importante del año para ustedes, ¿qué le puede decir a la gente, mucha UTC de Cajamarca, que invitarlos a que vienen en el estadio? Porque es la fecha probablemente en la que necesitan de todo para ganar. Sí, sí, primero siempre agradecerles por que siempre están, las buenas y las malas. Así que bueno, ahora invitarlos, como dices tú, a que nos puedan acompañar, que es el partido más importante, como tú lo dices, y necesitamos también de su apoyo y nosotros vamos a dar el 100% dentro de la cancha. Con respecto al equipo y lo que hemos tratado de ir llevando a cabo, yo creo que hicimos partidos donde nos quedamos con las manos vacías, pero teníamos que haber sumado algunos puntos. Hicimos partidos muy buenos con Alianza, con Melgar, y nos quedamos con las manos vacías. Sí, hemos cometido errores en defensa que nos costaron goles, y sobre todo tratamos de darle variantes en cuanto a la ofensiva para generar opciones de gol que nos permitan llegar al arco contrario. Pensando en el partido que viene, sin duda que tenemos que ganar, para este partido de hoy hemos cambiado con lo que veníamos jugando en los partidos anteriores, que jugamos con una línea 5, hoy jugamos con una línea 4, un equipo más ofensivo, sobre todo después en el fin de tiempo, hasta mucho más ofensivo porque necesitábamos empatar. Y en este partido que viene vamos a tener que tener equilibrio, sí, pero vamos a ir a buscar el partido. Respondiendo a tu pregunta, muy feliz, me sentí muy feliz estos dos años en Cajamarca, la verdad que la gente, mi familia y mi nos han tratado súper bien, y ahora mismo estamos pensando en el partido que viene, es una final, después ya veremos que pase. Muy bien.